¡Suscríbete! Hola mi amor, no sabes el gusto que me da verte ¿Qué pasa? ¿Qué tienes? ¿Acaso no te da gusto verme? Pepe, perdóname, lo que pasa es que, por favor vete, otro día planeé contigo ¿Qué pasa? ¿Por qué estás tan nerviosa? ¿Qué pasa mi vida? ¿Qué quiere este hombre? Es que... Solo le preguntaba por una dirección Con permiso Amigos, ando muy triste Invíteme un trago Porque la mujer que quiero Me dejó decepcionado Se fue, se fue y se fue Como vuelan las aves del mito Se fue, se fue y se fue Y me dejó, aindeowym... Y me dejó, al herido ¿Dónde andará? Yo sufriendo, ella gozando ¿Dónde andará? ¿Con quién se andará paseando? Golondrina, golondrina, tú que cruzas el ancho mar, dile que vuelva Que ya no me haga esperar, la quiero tanto, la quiero tanto Que no la puedo olvidar ¿Dónde andará? Yo sufriendo, ella gozando ¿Dónde andará? ¿Con quién se andará paseando? Golondrina, golondrina, tú que cruzas el ancho mar, dile que vuelva Que ya no me haga esperar La quiero tanto, la quiero tanto Que no la puedo olvidar Amigos, ando muy triste Invíteme un trago